Como los que recién llegan, pues entonces ¿por qué se están preocupando de que vayan a votar para mantener políticas o elegir candidatos que favorezcan políticas de restricciones a la economía y al régimen castrista? No tiene sentido. Y en segundo lugar, lo visto está en los propios que lo están diciendo. O sea, ahí tienes la contradicción. A mi familia y a mis amigos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de todos estos viajes son precisamente a amigos, a diversiones, a fiestas, a veranear, a vacacionar, a regresar a Cuba. Ya no como el gusano, sino como la mariposa. Y entonces disfrutar de lo que se le niega al pueblo de Cuba, lo que el pueblo de Cuba no tiene acceso por su pobreza, por su miseria. Y entonces sí poderlo disfrutar, ir a varadero y toda esa serie de cosas. O sea, hay dos contradicciones ahí que no me juegan con este anuncio. Esto es una contradicción de su propio criterio. Ricardo Herrero decía anteriormente que es el director ejecutivo de Cuba, Cuba Now. Escuchaste lo que dice Luis, tu punto de vista al respecto. Mira, para empezar, nuestra organización es una que aboga para cambios en la política, cambios sensatos, prácticos, que nos ayuden a fortalecer a la sociedad civil cubana y que ayuda a empoderar al pueblo para que ellos mismos puedan ser agentes del cambio. Sacar a los gobiernos del medio que, ya hemos visto por muchos años, no ha tenido muchos resultados. Para nosotros, nosotros pensamos que es una de las mejores... Te hago un poco la misma pregunta que le hacía Luis. ¿Esto es una preocupación por el bienestar de la nación de la familia cubana o tiene un trasfondo político? Nosotros hacemos esto porque nosotros queremos ver un cambio significativo dentro de la isla. Pero nosotros reconocemos que para que eso ocurra necesitamos tener una sociedad civil que sea fortalecida con los recursos y contactos que nosotros le podemos dar desde los Estados Unidos. Una de las mejores vías de hacer eso ha sido con los viajes familiares. Nosotros hemos visto en estos últimos cinco años, desde que se implementaron en el 2009, hemos visto más cambios, aunque ese es modesto, pero hemos visto más movimiento dentro de Cuba, más movimiento independiente que hemos visto en los previos 50 años. ¿Tú eres que sabe que esos cambios, perdóname, los cambios son por la dinámica de los tiempos? Ha habido un cambio inclusive en lo que es el gobierno dentro de la isla de Cuba, dentro del régimen. El mismo apellido, pero cambió de nombre. ¿Creece realmente que esto hubiese ocurrido de todas formas sin esos cambios? No, porque si el gobierno empieza a abrir un poco y nosotros no abrimos en lo absoluto, entonces se le cierran las vías para que los cubanos se puedan aprovechar de toda esa oportunidad que se le da, sea pequeña, sea por otro movido, por otros motivos, para mover y echar para adelante. Y eso es lo que hemos visto en estos últimos cinco años. Estamos viendo una posición más activa y más numerosa que hemos visto en los previos 50. Estamos viendo una clase de emprendedores que están empezando sus pequeños negocios y creando una cultura emprendedora dentro de la isla, aumentándose su independencia del Estado. No es una coincidencia que todo esto ha estado ocurriendo al mismo tiempo que hemos abierto todos los viajes de familia y el flujo de remesas. Luis, escuchabas lo que decía Ricardo y esto me recordó un poco el viaje del Papa cuando dijo que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. ¿Cuba se está abriendo? Claro que no se ha abierto y la evidencia, mira, la evidencia más clara son los hechos. Nos decían que había que abrir, que había que cambiar, que había que promover los viajes, que la comunicación familiar, que eso producía cambios. Cinco años. Y lo que hemos conseguido o lo que se ha conseguido, ¿qué cosa es de cambios dentro de Cuba? Si eso es lo que se ha conseguido en cinco años, creo que necesitaremos 50 más para que pueda haber un cambio sustantivo dentro de Cuba. La preocupación mía, y yo entiendo a Herrero en su planteamiento, es humanitaria. La de ellos es humanitaria, pero a mí no me interesa ninguna solución humanitaria. Eso yo se lo dejo al régimen de Cuba, que es el que tiene la responsabilidad de resolver los problemas humanitarios en el pueblo de Cuba. Pero no lo se ha resuelto, ¿eh? No lo se ha resuelto. Pero eso es responsabilidad del gobierno cubano. Yo no creo que nosotros, desde el exilio, debemos dedicarnos a resolver los problemas humanos de los cubanos en la isla, humanitarios de los cubanos. Y evidencia de todo este problema es que, mira, estas personas que lo que quieren simplemente es viajar, no tienen preocupación por los cambios en Cuba. Lo que quieren simplemente es ir a Cuba, estar con su familia, con sus amigos, hacer lo que quieran, una fiesta y todo, y vivir como si en Cuba no hubiera ningún tipo de problema. Eso es lo que proyectan. A lo mejor algunos, algunos puede ser que no tengan en su mente, pero eso es lo que proyectan. Fíjate que, ¿cuántos de ellos se han organizado para ayudar a la oposición interna? ¿Cuántos de ellos se han organizado aquí para promover algún tipo real de cambios en la isla? Ninguno. Y el último punto es, hay una diferencia entre ayudar al pueblo. Pero ayudar al pueblo no es ayudar a los cambios, es ayudar a los que están dentro de Cuba luchando por el cambio, que es la oposición. Si a mí me dice, Herrero, Cuba nao quiere un proyecto para ayudar a la oposición, para ayudar a empoderar a esa oposición, le digo, formidable. Pero ayudar al pueblo, dinero para allá, negocios para allá, que no van a producir ningún resultado. No, 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 eso es un programa humanitario y no político. Me parece un poco absurdo pensar que ayudar al pueblo a ciertos sectores sí y a otros sectores no. Mira, a todo el que esté buscando aumentar su independencia en Cuba, se debería ayudar. Perdóname, Ricardo, el punto de vista de él, y creo que coinciden en varios aspectos, digamos en el tema de fondo, tal vez no en la forma de cómo se debe hacer. Lo que él dice es que se ha planteado durante mucho tiempo que eso va a ayudar al pueblo en Cuba, es a todo manejado por el régimen, y que esa ayuda no va a llegar donde a lo mejor la gente quiere que llegue. El régimen la va a manejar, eso es el punto de vista, ¿correcto? Y que la ayuda no puede ser a cualquiera porque el pueblo de Cuba tiene simpatizantes del régimen, y tú vas a ayudar a los simpatizantes del régimen. Ese pueblo de Cuba no es ayudar al pueblo, es ayudar. No, 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 sociedad civil son todos. Es ayudar a los factores de cambio. Es todo el que está buscando aumentar su independencia del Estado. Lo peor que podemos hacer es aislarlos, dejarlos solos, para que sigan dependiendo del Estado. Vamos a darle, a ayudarle, a aumentar ese flujo de contacto, de recursos, desde los Estados Unidos al pueblo cubano, a la sociedad civil cubana, a todo el que está tratando de aumentar su autonomía dentro de esas islas, para que ellos se puedan fortalecer. Porque al fin del día, ese cambio en Cuba va a venir desde adentro, no va a venir desde afuera, y no va a venir con gente que no puede ni proveer sus necesidades básicas. Tiene que ser gente que está en mejor posición para hacer demandas de ese gobierno. Ricardo, déjame preguntarte algo. Para cambiarlo. El tema que es el anuncio ese que acabamos de ver surge en medio de campañas importantes que están ahora. ¿Te parece ético o es una manipulación de los sentimientos de los cubanos, que llevan más de 50 años manipulados? Y fíjate bien lo que te voy a decir, por ambas partes. No es una manipulación. Es claro, nosotros estamos haciendo conciencia que las elecciones aquí en los Estados Unidos tienen consecuencias. Y este derecho que hemos ganado de que los cubanos americanos puedan viajar a Cuba a visitar a sus familias, a apoyar a sus familias libremente, es algo que se tiene que proteger. Y de la manera que protegerlo es votando. Porque todavía hay muchos candidatos que están a favor de no tener esos viajes. Es cierto, mucha de esa gente a la que tú quieres llegar no tiene todavía derecho al voto. No, nosotros estamos llegando a los que tienen derecho al voto, que muchos también. Porque todos los días más y más cubanos se están involucrando en el proceso electoral aquí en los Estados Unidos. Luis, durante décadas, y eso lo hemos vivido todos, políticos, periodistas o activistas, más que periodistas, activistas que dicen que son periodistas, han utilizado a los cubanos americanos, y eso se ha visto en todos los niveles, se ha visto en campañas locales, se ha visto en emisoras de radio, se ha visto en periódicos. Los políticos de fuera que llegan aquí, van al Versalles, se toman el café, dicen viva Cuba Libre y no se vuelve a saber de ellos. Te pongo todo eso que lo sabemos perfectamente. La pregunta es, ¿es un poco más de lo mismo, pero con un discurso diferente y con otros intereses? ¿Cuál planteo? Mira, esto es simplemente que ven en peligro que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los que están a favor de más viaje, más remesa, acercamiento con el régimen, son demócratas. Esa es la realidad. Y entonces, esto... Pero por eso me refiero, republicanos o demócratas, de una u otra forma, en un momento uno, en un momento otro, ¿están realmente manipulando el sentimiento del cubano promedio, del cubano de a pie? Cuando viene la elección, claro. Cuando viene la elección, se sabe que el político busca acercar las brasas a su sardina. Eso es claro. Y nosotros también lo hemos tenido que hacer, porque tiene necesidad de políticos para pasar de ahí. Los dos tienen derecho a hacerlo entonces. Es una interacción. Lo que, en este momento, lo que estamos viendo, en realidad, mirándolo políticamente, porque este es un anuncio político, es que están viendo la posibilidad de que los demócratas pierdan la Casa Blanca y que pierdan el Congreso, y que con eso venga, pues, consecuentemente, una política diferente, un candidato o un político electo republicano que vaya a tener una política más fuerte hacia el régimen castrista. Eso es a lo que, evidentemente, yo veo que le tienen miedo. Yo quiero que me expliques algo, Ricardo, porque, y lo digo sin ningún tipo de ironía, esto que te voy a preguntar, ¿qué es el exilio de línea dura? ¿El exilio de línea dura? ¿El exilio de línea dura? ¿Qué es el exilio de línea dura? Para empezar, eso no fue algo que nosotros dijimos. Entonces, fue una caracterización del artículo de EFE que me parece que es incorrecta, porque nosotros no estamos hablando del exilio y de la línea dura. Nosotros estamos hablando de los viajes familiares. Estamos hablando de los que han llegado aquí, tienen familia allá, las quieren ayudar, las quieren apoyar, las quieren visitar y deben de tener la libertad de hacerlo, punto y aparte. Eso del exilio y la línea dura, se lo invitó EFE, no fuimos nosotros. Yo pregunto, y te pregunto, el mensaje dice no votar por los candidatos que siguen aferrándose a las políticas fracasadas de línea dura, ¿no dice eso? No, no dice no votar, es que sepan... Pero sí menciona línea dura, entonces. No, 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 sí menciona línea dura, pero línea dura... Yo te pregunto, ¿qué es la línea dura? ¿Cuál es? Yo tengo muchas amistades que son, que se simpatizan, y yo hasta cierto punto también simpatizo con la línea dura. Pero es que, explícame, explícame, ¿qué es línea dura? Te estoy tratando de explicar, pero que no, una línea fuerte contra el gobierno cubano, pero que no están, pero que no están a favor de que se cancelen los viajes familiares. La línea dura, clásicamente, son esos que piensan que cualquier cambio en nuestra política, sea un cambio que ayuda al pueblo cubano a fortalecerse, es una concesión al régimen. Nosotros pensamos que eso es absurdo, porque si tú estás fortaleciendo al pueblo, ¿cómo puede ser eso una concesión al régimen que los oprime? Eso no hace sentido. Pero eso es una democracia es válido, ¿no? Que haya gente, que en una democracia es válido que eso existe, que haya gente que quiera votar así. Claro, pero nosotros no estamos diciendo que no deben de votar. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero eso no salió de los que... Lo sacaron de contexto entonces. Lo sacaron de contexto. Félix, pero fíjate que... Oye, el comercial está ahí. Es lo que tú estás... Las preguntas que me estás planteando es de un artículo que se escribió sobre el comercial. No es sobre el comercial, vamos a estar claros de eso. Fíjate que si es ayudar a los que quieren ser factores de cambio, entonces hay que apoyar candidatos republicanos porque el presidente Bush fue el que consiguió 20 millones para la oposición dentro de Cuba, para dársela a todo el que esté dispuesto dentro de Cuba, a periodistas independientes, a personas que quieran separarse del gobierno, a personas que crean problemas ambientales y el daño ofreciendo al régimen de asociación de economistas. No vamos a hablar de cuántos de esos millones se quedaron aquí y nunca llegaron a Cuba, ya eso todo el mundo sabe. Bueno, no, 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 no. Es inadmisible este tipo de implicación. Hay un reforce que lo comprueba, que un porcentaje abrumador se quedó aquí. No, 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 perdón, no, perdón, no, no, perdón, hay que conocerlo. Tú tienes que mirar las leyes de OFAC. OFAC te prohíbe el envío de dinero específicamente a Cuba. Tiene que ir en especias. Y eso fue lo que hicieron las organizaciones que lo recibían. Lo hacían de esa manera. Y déjame decirte que todo eso es auditado, y bien auditado que es. Así que solamente el señalamiento de que puede haber robo, fraude en eso, no es correcto ni es justo, y es injusto para con todas las organizaciones que lo han estado ayudando a Cuba. No creo que sea justo con ello. Luis, tú me puedes explicar lo de la línea dura, yo sigo con lo mismo. ¿Qué es el ser de línea dura? Mira, de acuerdo a como yo he interpretado a través del largo tiempo, es todo el que tenga una actitud de que el régimen no es la solución, ya eso es línea dura. Hay quienes creen que hace falta, pues, de una forma u otra interactuar con el gobierno, tratar de influenciarlo, conseguir que magnánima y de buena voluntad el gobierno haga cambio, que favorezca, pues, una solución, no importa el tiempo, una solución con el régimen. El que no esté de acuerdo con ese camino es una línea dura. Por eso yo le digo que no es línea dura, es línea justa, porque yo creo, como decía José Martí, que las revoluciones y las luchas se basan en principios, se basan en valores, y no colaborar con el régimen ni aceptar ninguna solución con el régimen, yo creo que para mí eso es inaceptable. Voy a seguir lo que me decía Ricardo, la recomendación de Ricardo, le voy a pedir a producción nuevamente, si pueden tener el comercial, vamos a repetirlo, después de repetirlo, vamos a ir a la pausa y vamos a continuar con ese debate. ¿El comercial está listo para ponerlo? Ahí está. Esos son los cambios de la ley norteamericana de 2009. Ahora puedo visitar a Cuba para apoyar y reunirme con mis amigos y familiares. Pero por desgracia, cada año electoral... Hay candidatos que amenazan con quitarme ese derecho para tratar de ganar votos. Por eso es que yo voto. Porque me niego a permitir... Que otro político se vuelva a meter entre mis seres queridos y yo. Este noviembre, vote. Hace varios años... Ahí lo tenía. Vamos a la pausa y volvemos. Esta noche, le parece increíble que haya cubanos con más de 20 años.